¡Oh! 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 Aquí su servidor Panda Cloud trayéndoles uno de los mejores mod más completos navideños para que podamos traer lo que sería todo el espíritu, sí, toda la navidad a nuestro mundo. Antes de mostrarles la belleza que tengo al frente, quiero decirles una cosita, la verdad que es muy, muy importante. Actualmente está activo un sorteo de un Maus Gamer en la cual tú puedes participar. Sí, Panda, claro que sí. Esta navidad puede ser que decidas doble regalo, doble niño Jesús, o si no tristemente no puedes tener algún regalo, pues puede ser tu oportunidad de tener un Maus Gamer estas navidades. Aquí en el link, aquí abajito estará el link para que puedas participar en este mega sorteo. Y ahora sí, vamos a ver la belleza que está al frente. He preparado así una casa para mostrarles todo lo que sería el contenido de este Maus, que la verdad que está súper bien, la verdad que me ha llevado horas. Por favor, dale like que me ha llevado horas a construir esa belleza que ven ahí. Y si ven unos pequeños bajones FPS que me pasan como una vez cada 20 segundos, es que el action, no sé qué carajo le pasa que me da algunos lagazos de vez en cuando. Cuando no grabo, pues no pasa así. Pero bueno, así estará el video, de todas maneras hablaré mucho mientras podamos presentarlo. Ok, primero aquí en las escaleras, así a la vista, voy a ir explicando cada cosita que he hecho. Estos son como unas guías, bueno, sí, unas luces guías, que la verdad que pueden ir conectándolas y ya verán que por la casa hay muchas luces guías de estas, que la verdad que brillan. Si las quitan, pues, obviamente no ven que tengo antorchas, no tengo nada de eso. Tengo estas guías que la verdad que alumbran una bola y media, que la verdad que está súper bien, por favor. Entonces, pues, ya, aquí está la casita, que espero que le guste a todo, la verdad que está. Muy bien, obviamente, ignore ese pequeño lagazo. Aquí en la entrada hice lo que sería, obviamente, no sé cómo llamarlo, un frente con vallas y todo, la verdad que es muy bonito. Con luces de todo tipo. Aquí, como pueden ver, están las guías luces que la verdad que hablé de este al principio, que son las que están aquí abajo, que alumbran una bola. Y como no quería colocar antorchas, pues, la verdad que están muy bien. Estas, aquí te pueden ver lo que serían unas luces que obviamente se esconden, la verdad que quedan muy bonitos. Obviamente, la pueden hacer de un solo color, lo que pasa es que yo quise hacerlo así, de muchos colores. Que, obviamente, más adelante veremos su respectivo crafteo de cada cosita. Y aquí, como pueden ver, aquí está, ¿cómo se llama esto? La Girdana Redonda. Sí, la verdad que nunca supe el nombre de esto, pero aquí, como pueden ver, están aquí al frente. Estos pequeños lagasos me tienen la bola izquierda roja, la verdad que sí. Pero bueno, ya, y no en esta parte, vamos a lo que será la parte más bonita. Por cierto, les voy a enseñar después estas partículas de aquí, que la verdad que también las de Corea, para que puedan ver todo lo que sería este tema. Que la verdad que está muy bien. Entramos y lo que podemos ver son estas bellezas aquí. Mi arbolito de Navidad, que la verdad que estas hojas, pues, traen, este, están dentro del Mock. La verdad que, obviamente, en el micro no traen hojas navideñas, que obviamente todo voy a mostrar su crafteo poco a poco. Como pueden ver, aquí, obviamente, coloque estas guías para que alumren todo, que la verdad que está súper, súper, súper bien. Al final voy a mostrar todo el contenido, pero vamos poco a poco. Panda, algo que a mí me interesa. O sea, yo quiero hacer una chimenea, quiero calentarme, quiero comer lo que sería, quiero contenido, quiero comida navideña. Pues, prácticamente, aquí podemos ver lo que sería todo lo que sería el pan comestible que trae este Mock, que está muy bien. Aquí trae bastones de caramelo, que podemos ver su crafteo. Viene enseñando el crafteo de todo, obviamente. Ahorita, antes estaba enseñando todo, pero ahora voy a mostrar ya lo que sería más que todo crafteos. Y aquí podemos ver lo que sería un árbol de Navidad dulce, un pan de jengibre, un, este, sí, como se puede hacer, un hombrecito de jengibre. Un chocolate caliente, súper importante. Los que quieran hacer una fogata, digo una fogata, sí, no, una chimenea, una fogata también, y quieren calentarse un poquito más, pues aquí está su chocolatito caliente. Aquí obviamente una barra de chocolate, aquí unos bizcochos de estos de reino navideño, aquí un hombre de nieve, sí, una galleta de hombre de nieve, que la verdad que está muy bien, cheque su crafteo. Ahí con el que pasó, que lo resto, que, what, what, ok, ya. Este, y aquí lo que sería cuando el Minecraft me deje mostrarles un ponche de huevo, que la verdad que está muy bien. Por cierto, este tema de, de esta, este, media, obviamente pueden colocar contenido dentro de ella, por lo menos aquí coloqué, pues, una nota de, sí, una nota de regalo, que la verdad que está súper bien. Obviamente, si quieren, si tienen un mapa con sus amigos, obviamente, o tienen un mapa ustedes mismos, bueno, sí, con sus amigos, con suscriptores y tal, y quieren colocar regalos, obviamente, pueden hasta guindar las, lo que serían las medias de regalo de reyes dentro del arbolito. Como pueden ver, aquí el arbolito tiene medias, le coloqué medias, que, obviamente, aquí pueden colocar también regalos. Obviamente, todo esto está vacío, por hacer un poquito el simulacro. Entonces, pues, está, la verdad que muy bien. Otra cosita así guapa. Este, aquí el tema, ¿por qué Panda está un tocadiscos aquí? Obviamente, traen nuevos tres discos, que, obviamente, después se los voy a mostrar, que son canciones navideñas. Por lo menos, cuando sean las 12, y todos estén, ah, y quieren colocar una musiquita de fondo navideña, pues, ya lo podrán hacer. Todo el tema, si vamos a mostrar aquí, por cierto, aquí afuerita hay más cositas de navideña, más regalitos, la guirganina esta, y, obviamente, todas las luces, que la verdad que me gustan hacerlo así como una mezcla de todos los benditos colores. Y aquí está lo que sería la vista que nos ofrece hacia el mar, podríamos decirlo así. Sí, al mar, pues, sí. La verdad que está muy bien todo el tema de la decoración, que he hecho con este bug, implementando. Quise colocar todo, pero, obviamente, hay cosas que no pude implementar, que les mostraré ahorita mismo. Para enseñarnos todo el contenido del MOC. Pues, vamos a ello. Voy a por ello. Voy a por ello. Ok. Vamos para acá, lo que sería los... Sí, todo lo contenido, además. Aquí está lo que sería todo el tema combustible. Aquí está la bombilla. Panda. ¿Qué pasa con la bombilla? ¿Para qué sirve? Obviamente, la bombilla sirve para todo esto. Lo que sea, luces, luces azules, luces tal, y también las hojas navideñas, luces azules, amarillas, todas las benditas luces. Obviamente, esta como es azul, pues, solo sirve para las luces azules. Y esta como es, este, naranjado, pues, sirve para luces azules. Obviamente, este, para hacer, este, hojas navideñas, tienes que, obviamente, colocar luces de todo, para hacer estas benditas hojas. Que, la verdad, que lo que yo he hecho es colocar un tronco de abeto y ya, pues, todo, agregarle, este, el arbolito, en fin, sí, el, 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 todas las hojitas, en fin, que la verdad que están, ya que es muy, muy, benditamente guapos. Ok, vamos a ver más contenido de este mob, que, obviamente, aquí están las hojas de regalos que estuve mencionando, que su crasteo, obviamente, es así. Que, la verdad, que está muy bien. Y las tres canciones, como pueden ver, ah, no, tienen copy. Estas son, estas son sin copy, porque yo conozco a este cantante, entonces son sin copy. Entonces, pues, yo tenía ese miedo, pero no. Vamos a colocar una. ¡Ah! No sé si estarás escuchando, porque, obviamente, la acción, le coloqué una configuración que se escuche, pues, todo bajito. ¿Ya pues? Pero, estaba muy bien, esa canción me encanta. Si la pudiera escoger, una de, de, de todas, bueno, en realidad no he escuchado todas, pero vamos a escuchar la otra. Vamos a escuchar la otra, que es de, de este, de este artista que yo conozco. que muchos de ustedes también conocen. Uy. Eh. Pe, 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 pe. Pe, 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 pe. Ah, ya. Ok, está muy, muy bien. La verdad que la música, yo me imaginaba algo más, más, este, bueno, si no, es que es más navideño, que esto no se puede. En realidad son perfectas, Tal como justamente le esperaba todo para un buen ambiente navideño. Vamos para aquí, vamos a volver a entrar. Estuve votando, no sé por qué me tuve que ir para Narnia, para Perú, para Lima. Obviamente, a votar lo que sería esa, esas cosas que tenía en el inventario. Ok, más contenido así. Este tema de bloques, ¿para qué sirve pan? Obviamente, estos bloques los pueden ustedes agarrar para decoraciones, qué sé yo, para hacer un árbol súper gigante de la leche que quieran hacer. O, también para esto, para hacer estas, este, como deciste, bolitas de navidad. Estas bolas de navidad, para no lo usar, aquí en el arbolito, como pueden ver, aquí en el arbolito, pues coloque algunas luces, una roja, una verde, una morada, una amarilla. Que la verdad que está muy bien. Y esta, panda, ¿de dónde sacaste esa estrella tocha que ven aquí? Pues, esta, esta obviamente por aquí, aquí está. Obviamente, el pilar este de aquí, pues ya, el pica árbol, quita. Este, aquí está. Que lo coloque aquí, y del otro lado, cuando me migra me lo permita, y aquí. Ok, más cositas, así. Obviamente, las luces saben cómo se hace, lo que sería así, con su respectivo color, y este. Para qué sirve, cuando te piden dos, pues obviamente, no hay que ser, este científico, o hay que ser, este, un, a ver, un físico, de la, al coño, la madre. Bueno, ya, no se falta ese ingeniero, para saber que, es esta de aquí, cuando se cruzan, este, cuando hay un cruce. Si esa es la palabra que se puede usar. Ok, hoy ando, hoy ando, si, hoy ando loco, pero bueno, así es, así se graban los videos, así, más loquillos. ¿Cómo se hace la media de reyes? Pues muy sencillito, así con su respectivo color, y bueno, no hay nada de otro mundo. Aquí lo que sería, un paro, de la coña, esto no lo provee, esto se puede colocar, no puede ser, no sabía esto, bueno, descubriendo cosas, en directo, y en vivo, vamos a hacer, su respectiva colocación, aquí, en, en vivo, para que puedan ver, bueno, lo voy a colocar ahí, pero ya ustedes saben, que pueden, darle su uso, obviamente, esta construcción, fue 100% hecha, para tratar, de, este, mostrar algunas maneras, de que se pueden utilizar, cada una de estas, y como se verían, y como es su respectivo uso, obviamente, esta construcción, tampoco no es, no es mi mapa definitivo, pero bueno, lo puedo implementar, perfectamente en mi mapa, que la verdad, que está súper bien, aquí los regalos, como pueden ver, hay regalos, aquí en esta casa, como, como Dios manda, así, como se pueden hacer fácilmente, con papel de regalo, este papel de regalo, sirve para, prácticamente, hacer los regalos, así, entonces, como pueden ver, pa, aquí están los regalos bonitos, con cofrecitos, y todo, la verdad que, súper, súper guapecitos, el Micra lo odio, o sea, tengo que ver, que carajo me está ocasionando, este lag, que la verdad que no, no es normal, obviamente, las bolitas de navidad, que ya, ya los mostré, como se hace su presteo, y bueno, todo el contenido, así, del mob, ya lo podemos ver, el año pasado, pues hice una review, también de un mob, muy navideño, que yo creo que, este está más cargado, este tiene más cosita, el otro tenía, una chimenea, a diferencia, y este no, pero bueno, también que no hace falta, este, que más de la cabeza, para hacer una bendita chimenea, por favor, dejen la flojera, hay que ser la chimeneita, es bien, o sea, bien el natural sale, hasta creo que yo, hasta creo que mejor, y bueno, participa en el sorteo de aquí abajo, y sígueme en todas mis redes sociales, por favor, deja un like, porque estuve horas, haciendo lo que sería esta casa, y espero que la verdad, que les haya gustado, a toditos ustedes, la verdad que sí, participa en el sorteo, por favor, los quiero, sígueme en todas mis redes sociales, y nos vemos en otro video, Panda Claus, se despide para todos ustedes, y espero que tengan, una feliz navidad, hu, hu, y hu, 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 ¡Gracias!